Por otra parte, en ocasión del aniversario 60 de la Organización de Pioneros José Martí y 59 de la Unión de Jóvenes Comunistas, este 4 de abril, el mandatario felicitó a los niños y jóvenes cubanos. Díaz-Canel depositó la confianza de soñar y continuar un país en la niñez y la juventud cubana, en su actividad cotidiana y en su visión crítica y autocrítica de la sociedad y el mundo en que viven. Vemos superados nuestros sueños y acrecentados los desafíos. Sentenció.